La Asociación Solidaridad Benidorm ha creado su banco de alimentos para ayudar a los vecinos de la ciudad, que en estos momentos de crisis lo están pasando mal. Los integrantes de la asociación destacaban que se ha conseguido un convenio con los supermercados que aportarán alimentos de manera regular, ya que en estos momentos la demanda se ha incrementado notablemente. Empresas puntuales, sí que hay algunas en Benidorm puntuales, que nos hacen una aportación o bien en fechas como Navidad, por ejemplo, dos veces al año nos dan esta ayuda. Periódicamente el supermercado amigo es Consum. Consum es el supermercado que desde hace ya dos años para tres años es el que estos productos que caducarán en un par de días, nos los dan a nosotros, los recogemos, están frescos, los conservamos bien y es Consum. Y bueno, hay otras empresas también, pero sobre todo particulares. La responsable de la asociación destacaba que el perfil de las personas que solicitan la ayuda en Solidaridad Benidorm actualmente son vecinos de la ciudad que se han quedado sin trabajo, es decir, personas de clase media a las que la crisis económica ha dejado sin ingresos de ningún tipo. Pues sin duda ha habido aumento, sin duda alguna. En un principio el perfil de las personas solicitantes era un perfil de inmigrantes, inmigrantes con pocos estudios, en fin. La crisis empezó en el 2007, nosotros empezamos a anotarlo en el 2009, que es inmediatamente cuando Solidaridad Benidorm abrió sus puertas, en el 2010, y ahora ya estamos en el 2015, han pasado cinco años, y el perfil que tenemos actualmente, empresarios que han venido a menos, españoles, muchos españoles también, y siguen habiendo inmigrantes sin duda. O sea, el perfil ahora es muy variado, entra toda clase de personas que ni siquiera tú te podías imaginar que podrían estar necesitando comida, que es lo más básico. En definitiva la crisis económica se ha cebado con muchos benidormis, por lo que la labor de entidades sin ánimo de lucro como Solidaridad Benidorm está ayudando a muchas personas a subsistir en esta difícil situación.